Según estadísticas oficiales, en los últimos años ha incrementado el número de mujeres que consumen tabaco en El Salvador, alcanzando el 10% de la población femenina. Hombres consumen en mayor cantidad. La cifra llega al 15%. Es común observar personas comprando o fumando en las calles y parques, práctica que es sancionada, pero al parecer a los fumadores poco les importan las normativas que regulan el consumo de este producto, aseguran algunos comerciantes. Desde junio del año 2011 entró en vigencia la ley contra el consumo del tabaco en El Salvador. En ella se detallan los espacios públicos y privados donde se permite fumar, que prácticamente son nulos, pero existe poca participación para frenar la comercialización de cigarrillos. Principalmente en cuanto a las limitantes, podríamos tomar en cuenta la poca denuncia de la población. Bares, comedores y sitios exclusivos para el sano esparcimiento son algunos de los lugares donde se prohíbe el consumo de este producto. Aunque cualquier ciudadano tiene la facultad para denunciar, casi no se realiza. El temor a represalias o que el proceso se torne demasiado extenso hace que muchos prefieran no hacerlo. Pero si usted es sorprendido fumando, podría ser obligado a pagar una multa que va desde los 11 dólares con 43 centavos hasta los 57 14. Claro que sí puede proceder, el agente del CAM lo aborda y lo encuentra, dije, de manera infragante y está fumando en una parada de bus. Básicamente le puede pedir los documentos, puede abordarlo y explicarle por qué sanción va a ser multado o por qué va a ser sancionado. En municipios como Santa Tecla es frecuente que se realicen inspecciones. En 2017 fueron impuestas 266 esquelas a personas fumando en espacios públicos y en lo que va del año ya se contabilizan 64 personas multadas. Pero los dueños de locales también podrían ser acreedores de una sanción económica si en los establecimientos no se señalan áreas específicas para fumadores. La cifra podría llegar a los 500 dólares. Hay rótulos de parte de la municipalidad donde existen las prohibiciones. En el caso de esta ley para el control del tabaco hay rótulos donde se especifican los artículos importantes de la ordenanza, el artículo 62, donde establece cómo van a ser castigados el que fuma y el que deja fumar, si están adentro de un establecimiento también. En parques y espacios laborales también está prohibido fumar. Además, se regula la forma de comercializar. Está rotundamente prohibido hacerlo en cantidades menores a una cajetilla personal que contienen 10 filtros. Las comunas tienen una lucha constante para dar cumplimiento a esta ley. La tarea es de nunca acabar. Los mismos comerciantes dicen que la solución es prohibir rotundamente el ingreso, fabricación y consumo de este producto nocivo para la salud. El gobierno es el que tiene que decir, vaya, el cigarro está matando a la gente, así es de que ahora quitemos esa venta mejor y que se quite, prohibir eso. Se estima que en el país más de 138 mil jóvenes fuman. La cantidad de adultos que consumen tabaco es mayor. La cifra de mortandad por enfermedades relacionadas al tabaco supera las 3.300 anualmente y según la Organización Mundial para la Salud, cerca de 7 millones de personas fallecen a causa del consumo del tabaco cada año. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos.